No moriré sin decirlo, intenté, rechuparé mi zumba No moriré sin decirlo, intenté, rechuparé tu zumba Uno, dos, probando, no me estanco, escapo del patrón, de lo estipulado Rosarios de oro rotos por forcemeo, bájense del podio Eres un trozo de carne con patas igual que yo Autoestima baja pa'l progreso, papiro mejor, procuro no, llevan lobos Individuos de su propio negocio, transformando rancio en tonos hipnóticos Suelo pensar por tomar verde mejor, soy una mierda envuelta en papel de regalo Tengo vampiros por olvidar lo que no pasó, crezco pero ya somos por dentro Seguimos siendo ospetos, come de mis restos, me desmigajo, de sabor fresco Me voy nada, vomito en circunstancias, en partes de la demencia acumulada en tantas tardes perdidas Y soy un técnico, gordo sin salida, seguro el puto estado Preparado pa' ganar algún lamento, convertirlo en plástico, en interior y transformarlo No más máquinas, cagándonos el día a día La edad selecta no salvo nuestro obstáculo, mejor si yo Mañana, que hoy no, teníamos los medios Ayer es como hace siete años pa' nosotros Por la mala digestión o por la tensa del vento que me rompió Llámalo Elki, que me alivió también esto Igual estoy pa' arriba de 50 éxidos más claros del suspense De las tramas interiores que proponen No llores más, no te echarás de menos No moriré, quince sí, no intenté Retupar en tu tumba Y con para eso dicen No moriré, quince sí, no intenté Retupar en tu tumba No vacilan fantasías Las jornadas se caían Duraban las agonías de las resacas de mil potas Voliría y nacería quince mil veces Haciéndome pasar por otro ser Desintegrándome, sin que conserven Hacer compaños sucios y cerveza de hace un mes Mucho espero de estirarme y Abre esos brazos, idiota Pero ábrelo, que estamos vigilando Amor como monos, pero poco Vendrá el sudor al ver sudokus En las sumas de la compra, coño Hazlo sencillo La clase está saliendo Con sentimiento Con el parámetro ese Que me iba, pero que nada Que no te lo creas, hombre Que no estoy solo Vayas a creer en la vida que rap es con solo cuestión de apariencia Así peca Así se te quedó la boca seca Al escucharnos Con sensación de embriaguez No creas que tan solo hablo Venido en mis propios puestos Mirado dislocado y borracho en el último pendaño Sin preparo Total siniestro Pero hasta ahora, siempre, siempre, siempre Me levanto, lo demuestro Firmado y con cuño No veo más allá de la barrera de no parar Cada día matutino despertar Levanta, holgazán Arriba, arriba, ducha fresca Toma, toma, mi caramelo No sé, pero Pero creo que es el vómito de pedo Lo siento Son mis gustos Así soy yo Así transformamos En rectilíneo Afecto Necesito un chucho de presto Un chucho de presto Creo que está ahí Es esa burbujita que creas En la dentadura Al esbozar una sonrisa Creo que está ahí Es esa burbujita que creas En la dentadura Al esbozar una sonrisa Porque no moriré Sin decirlo intente Retumparé en tu tumba No, 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 no No moriré Sin decirlo intente Retumparé en tu tumba ¿Dónde está ahí? Como qué No moriré Sin decirlo intente Me gusta un palo en tu lupa De DAX Selecta, de DAX Selecta Cucunilla, ponimientos de muñeca Venga, vale, un poquito de ruido ahí Un clitito de DAX Selecta ahí ¡Vate la peli! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos!